... y ¿Por qué tienen que ir a la dirección? No, en el ptach que se puede ir. ¿A dónde están? Esta es la granja, la segunda está está con las grubias. Sí, 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 sí. El ptach no puede ir. ¿Posieron? Sí, sí. ¿Todo de cventa? Sí, ahí está, está solo una grubia. ¡Tienes un saludo! ¿Tienes un saludo? Si, 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 si. yo creo que está acá pero esto no es eso lo que está de ellos no tengo no, no esta maええ tienes la marea ¿es que te quieren? no, ya dije, cariño Gracias.